Durante varios meses en la cancha del barrio La Planada del Cerro, se desarrolló el torneo abierto de minifútbol categoría abierta. En balance es un campeonato muy excelente, nivel muy bueno, equipos excelentes, ningún equipo juegue malo, todos fueron buenos. El próximo fin de semana se cumplirá la final del torneo abierto de minifútbol de este sector de la ciudad. Participaron aproximadamente 17 equipos, donde clasificaron 12, el primero que fue Los Lagos y Cableones pasaron directo y se enfrentaron los otros 12 con una llave y vuelta, donde a segunda vuelta entró a jugar Cableones y Los Lagos. Los equipos que jugarán la final serán los siguientes. Este sábado tenemos la gran final, un partido muy bueno, juega Cableones versus Clotes Urba, Clotes Urba va por su segundo campeonato. La premiación será la siguiente por parte de la organización. La premiación es, el campeón se gana 2 millones más trofeos, el segundo puesto gana 1 millón más trofeos, el tercer puesto gana 300 más trofeos. La valla y el goleador se ganan 100 mil más trofeos. En este mismo escenario se lleva a cabo el torneo mayores de 40 años.